Una nueva fosa clandestina fue encontrada gracias a un reporte anónimo realizado al colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Luz de Esperanza, quienes fueron informados sobre un punto donde presuntamente se encontraban varios cuerpos inhumados de forma clandestina. El colectivo Luz de Esperanza con picos, palas y demás herramientas se trasladaron hasta el lugar mencionado y tras una búsqueda confirmaron lo mencionado en el reporte anónimo. Este lugar se encuentra a unos metros del antiguo camino a San Sebastián, muy cerca del fraccionamiento Colinas de San Isidro, dentro del municipio de Zapopan. Se encontramos primero una fosa, pero al colectivo se le hizo muy raro el piso como estaba y al parecer salieron otras dos más. Necesitamos limpiar toda la zona porque parece ser que pudiéramos encontrar más. Sí, entonces hasta este momento, a este horario, ¿qué es lo que se encontraba en esta fosa y desde a qué hora comenzaron con los trabajos de búsqueda? Llevamos cuatro cuerpos ya afuera, se está checando la última fosa para ver si solo es uno o son dos. Desde las dos de la tarde, más o menos aproximadamente, fue el primer hallazgo. De ahí en lo que llegó Semefo, ya que Fiscalía hoy viene a acompañarnos, ya que, como le comentó el señor Héctor, esta búsqueda es de mi carpeta de investigación. Entonces venía a Fiscalía con nosotros y en lo que llegó Semefo le dimos una búsqueda alrededor del árbol, ya que aparte habíamos tenido una, nos habían dado el punto anónimamente que alrededor de un árbol, pues aquí hay muchos árboles, pero efectivamente vimos con este árbol, vimos el piso extraño, la tierra diferente y empezamos a acabar y efectivamente hubo positivos. Son cuerpos completos, uno es una osamenta, los otros dos todavía tienen un poco de piel y el otro está en bolsas, en dos bolsas. Pues ahorita ya sacaron un cuerpo, falta de la otra fosa, la última fosa que están trabajando aquí enfrente de nosotros, creo que es la más problemática porque, de hecho, cuando no vienen embolsados ni encobijados en esa fosa y como que tiene más tiempo, es más difícil sacar los restos porque al parecer es osamento, entonces va a tardar más ese procesamiento. Pues venimos con mucho dolor, encontramos y se nos hace muy feo, o sea, por una parte qué bueno que al menos estas personas ya están en su casa, pero ya van a poder regresar tranquilidad a sus familias en su casa, pero personalmente para mí es muy difícil porque, como te digo, no tengo ningún dato que me pudiera ayudar. De lo que se ha encontrado el día de hoy, ¿hay alguien del colectivo que haya podido identificar? No, hasta el momento no. Solo se ve un pedazo de pants tipo adidas. Tipo adidas. Y un boxer azul, creo que la marca es Fruit of the Loom. Es lo único que hemos podido ver y a ver qué más. Bueno, ya sabemos que ya no nos van a dar más información porque ya nunca te la dan, pero vamos a pedirle a las familias que soliciten inmediatamente sus confrontas, a sus ministerios públicos, con todo lo localizado en las fosas de aquí, porque no hay otra manera. Una vez que hacen el procesamiento, en lugar de que nos den más información, se vuelven más herméticos y no dan información de los restos, ni siquiera Fiscalía ni el Instituto Jaliciense. Entonces, la mejor opción para todas las familias es que soliciten sus confrontas con el Ministerio Público. El lugar donde fueron encontrados los cuerpos fue acordonado y procesado por personal forense y agentes de la Fiscalía del Estado, quienes estuvieron apoyados por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco. Los trabajos de búsqueda van a continuar durante más días, por lo que se espera que la Fiscalía del Estado, en próximos días, dé a conocer el total de cuerpos encontrados en esta nueva fosa clandestina. Reportó para Guardia Nocturna, Edgar Rodríguez. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.